La Supersalud aseguró por medio de un comunicado que la situación a la que llegó a la EPS COPSOS es otra muestra del incumplimiento sistemático de la garantía al derecho de la salud por parte de estas entidades administradoras de recursos públicos que ponen en riesgo la prestación de los servicios y la integridad de los ciudadanos. Respecto a la población que atiende y que será trasladada a otra EPS, se encuentra en su mayoría en condiciones vulnerables en los departamentos de Cundinamarca, Norte de Santander, Tolima, Antioquia, Huila, Boyacá, Meta y Córdoba. Específicamente, el 96% de sus afiliados pertenecía al régimen subsidiado. Los afiliados de ECOPSOS pasarán a EPS receptoras designadas por el Ministerio de Salud, las cuales deberán garantizar la continuidad de los servicios y tratamientos de salud de manera oportuna y sin interrupciones. La superintendencia evidenció que pese a los esfuerzos por revelar la realidad financiera de COPSOS, es indiscutible el deterioro histórico y progresivo en los indicadores financieros y esto afecta la atención a sus usuarios que por mucho tiempo han presentado sus quejas por la atención de la EPS. Entre los principales motivos de quejas estaban la falta de oportunidad en la asignación de citas de medicina especializada, la demora en la entrega de medicamentos cubiertos y la tardanza en la referencia y contrarreferencia de sus pacientes.